Para Luz María Román hasta Texas con mucho cariño Arriba Texas, Luz María Román con mucho cariño Por aquí estamos, si querés sacar en México ese tema Se llama Besos, 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 besos Ay, mendiga, ¿por qué me habías venido? Esto es lo que se vive aquí en Santa Rita de Zacatecas Continuamos con la fiesta en honor a los 15 años de Alondra Román Rosales, gracias por la invitación Así comenzamos esta gran fiesta Este gran festejo en honor a nuestra quinceañera de esta noche Santa Rita de Zacatecas Mi barrio me respalda Chingones, cariños Mírenme más, qué chulada Mírenme más, qué chulada ¡Suscríbete! 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 Vamos a ponerle saludos, vamos a venir a empezar a esperar para el grillo. Este es el grillo, un puente y un ocho, el grillo, ¿verdad? Ahí es el grillo. Y cola chula, esto no se va a acabar hasta que el grillo canta como a las seis de la mañana, siete. ¿Cuál quiere decir un grillo, amigo? La que sea. La canción de hace rato me la pide el grillo, la que sea, compadre. Vamos a enviarles saludos bien especiales por ahí con gusto a toda la gente que nos está acompañando. ¡Arriba Santa Rita! ¡Arriba los borrachos cabrones! Se llama la que sea, la que sea, para mi compadre grillo, con mucho gusto, compadre. La que sea, 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 la que sea Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Eh. Por el hospedaje. Acá en Santa Rita. Gracias a mi compa Chilán. Por invitarme a estar por acá. Compartiendo esta fiesta. Esta fiesta bonita por acá. Este. La quinceñera. Nos. 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 Nos pidió una canción. Para sus amigos. Tan chiquitos. Y como les gustan estas canciones. Esta canción. La grabé en aquellos tiempos. Con la chacalosa. De que eres compadre. Se me amaneció. Otra vez. No sé qué me está pasando. Entre traguito y traguito. Paso las noches. Te mando. A veces siento que caigo. Y a veces. Que ande velado. Te ven. Te ven. Y a veces. Te ven. Y a veces. Te ven. Te ven. Pico y perico, paso las noches tomando, a veces siento que caigo, y a veces que ando de largo. El día que me daño, quiero morir en mi labio, con el monturo enterado, va a ser mentira en la razón, pero hay que decir que en altura es bonita la emoción. La pobre que me ando buscando, me aprende a esconder, en el costo de mi mente, sé que me va a comprender, y bien, con licencia, de la mano es excelente. La pobre que me ando buscando, me aprende a esconder, y bien, con licencia, de la mano es excelente. La pobre que me ando buscando, me aprende a esconder, y bien, con licencia, de la mano es excelente. La pobre que me ando buscando, me aprende a esconder, y bien, con licencia, de la mano es excelente. La pobre que me ando buscando, me aprende a esconder, y bien, con licencia, de la mano es excelente. La pobre que me ando buscando, me aprende a esconder, y bien, con licencia, de la mano es excelente. La pobre que me ando buscando, me aprende a esconder, y bien, con licencia, de la mano es excelente. Vámonos con el pastel, la partida de pastel a las mañanitas, para nuestra quinceñera de esta noche. Vámonos recio con el pastel. Vámonos recio con el tatuajero. Vámonos recio con el mar. Vámonos reconoce. A veces alließen con un acta ejempl receiver. En misin buffet y enним buffet. se llama la yaquecita como duele no se vaya, no se vaya, no se vaya dice no se vaya, no se vaya dice no se vaya, no se vaya 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 no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya 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 no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya 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 no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya 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 no se vaya, 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 no se vaya, no se vaya no se vaya no se vaya, 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 no se vaya, no se vaya 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 no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya no se vaya no se vaya no se vaya, no se vaya 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 no se vaya, no se vaya no se vaya no se vaya, 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 no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya no se vaya, no se vaya, no se vaya 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 no se vaya, no se vaya, no se vaya no seвал, no se vaya, no se va, no se capabilities le mandamos los saludos a una cierta página y aquí estamos con Alondra quien va a estar organizando su vals con su chamela de honor y sobre todo con los padrinos que hicieron posible esta gran celebración, este festejo para Alondra, para su familia y sobre todo para la familia Román Rosales para Alondra, los padrinos chamela de honor padrinos de medalla Rebeca, saludos para Alfredo Pineda Anillo, para el padrinos de pastel un saludo a mi especial padrinos de pastel a Mónica Mónica Armando Carrillo Armando Carrillo un saludo Yesenia Carrillo con mucho gusto de recuerdos Andrea de Vieca, niñeca Dora y Armando Carrillo, con mucho gusto de Mónica César Orozco Mientras se organizan pues bueno, vamos a iniciar este vals de Mónica Torre Orozco a la antigüe Mónica Sandra y Juan y Juan Suárez es una razón muy especial vamos a ver pues este tema ahorita para que ya ya está lista ya está lista Londra estamos preparados estamos preparados listos el nopal ya está listo oigan nos hemos pasado más que 10 a la antigüe y me gustó le gustó le gustó le gustó el está tú para mí pero para que viva aquí en mi corazón estoy en mi casa a mi me vale oigan pues vámonos con la londra ahí están los padrinos ahí vamos a los y 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 ¡Leya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se vayan los saludos cabrón! ¡Mi rey es el único cabrón! ¡Lucerito, lucerito! ¡Gracias! 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 ¡Arriba la Mojeren! El amor nos vuelve menizos Entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Ok, vamos a complacer con más canciones Y después de esta canción, nos vamos con el pastel Vamos a presentar, dice Mi enemigo era el amor Ahorita se va a venir a cantar a Graciela Lufo Con toda la gente de Santa Rita Queremos que se pongan a cantar Porque se va a quedar grabado para el recuerdo Y para toda la gente que nos está viendo por allá A través de Parranda Se puso bueno la gente ¿Cuál? Arriba los enamorados ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Arriba! El amor nos vuelve menizos Entre más amor, más celos Entre más celos, más llanto Su tiempo fuera muerta rompó Luchando por el control Las dudas que ya mataré El amor nos vuelve menizos Y de en mí yo era el amor Y por amor Para pedirle perdón Yo soy el Salta Rima Soy el Corazón Yo soy el Salta Rima Yo soy el Salta Rima Me he dedicado a su cariño Ay Dios mío, que dono Soy el Salta Rima Soy el Salta Rima Soy el Salta Rima Con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo adiós Yo soy el Salta Rima Con el llanto en los ojos Yo soy el Salta Rima 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! 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 Fueron presumir a mis amigos les conté que el amor ninguna pena me aniquila que arruinable por mis brazos me olvidé y me mostraron mis brazos y me aniquila ¡Ya! ¡Déjala! ¡Ya! ¡Déjala! Y con sus brazos fui dejando de quererte que te aborres tú desde el día de tu traición y que hay momentos que ha deseado hasta tu muerte y que me dice acá en pleno ¡Ya! ¡Déjala! ¡Ay, amiguita! ¡Ay, amiguita! ¡Oh, diá Jaz! ¡Ay, amiguita! ¡Ay, amiguita! ganas de gritar salir correando y preguntar que es lo que ha sido tu vida no queda más que confesar que yo no puedo confesar que estoy odiando sin odiar porque es Dios porque es Dios ¡Apone entre los! ¡Apone entre los! ¿Apone entre los! ¿Apone entre los? Mientras te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no estás No quiero más que confesar Que me alegro, no me aportaré Que me alegro, no me aportaré Porque respiro por mí Ahora sí, vamos a bailar, vamos a bailar Vámonos a bailar, vámonos a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar y así comenzamos Esta gran fiesta en honor a Londra Aquí en Santa Teresa, Zacatecas Para el sobrino Julio Manso Hasta Irapuato, Guanajuato El sobrino Julio Manso Un saludo a su especial Por aquí estamos ya A través del canal Vida Telefónica Un abrazo de la universidad El sobrino Julio Irapuato, Guanajuato Arriba la máquina, arriba el Cruz Azul No, ¿verdad? Arriba la chiva Ok, después de esta canción Nos vamos con la partida De paz Nos vamos con la partida Un saludo a suerte Arriba la chiva Y si lo tengo que ver Gracias,94 Jure Gracias por ver el video. 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 ¿A cuál es muerto, güey? Alondra, véganse. Vamos a partir el pastel. Mira, mi hermana creo que iba en este ramo Jerez, güey. Alondra, lista para los votos, Alondra. Déjame quito, véganse. Acá. Acá. Dile que ya la parte de la una. Levanta la mano ya. Y ya está listo el cuchillo. Y ya está listo el cuchillo. Y ya está listo el cuchillo. ¡Fártelo! ¡Fártelo! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! 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 ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¿Qué pasó mi niño? ¿El verdadero? Sí, ¿le voy a dejar un ferro que termine en la... ¡Ya! ¿Ya lo echamos al lado, chaval? ¿No? Hay algo con el grillo, con el chacolín... ¡Ah, no! ¡El grillo! ¡El grillo! Cuando el grillo canta, que es porque ya no hay. Esa reflexión se dice... ¡Ay, qué linda! ¡Qué chula la fiesta de Santa Reina! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Qué ideal! ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! La fiesta de mi rango Ocho chicas, mariachis y gafones Escuchamos que me parezco a mi rango Bonita Esa llegó a la cena y pa' ganar A esa llena que le he hecho una mala gana Es que me gusta la guitarra de la patria Y en el sur me ha sido un día sobre la fe Hay que ir a su sello sin ser Te refiro, te refiro y te acercito Me pica a la cena y pa' ganar Y no pica a la cena y pa' ganar Y en el sur me ha sido un día sobre mi Y en el sur me ha ido a su sello Mi Billy María Me pica a la cena y pa' ganar Alguien sigue un paso A su sello sin ser Más maldor, maldor es para darse un buen que no Que esas viejas que vienen del poder solo les gustan al tierra del patrón Las mujeres deben ser como todas las letras de casa Que se ingrese más alto el sueño, que venía el que le traga Que eres chulo, es una fiesta de rojo, cuando en que brindan sus células y los solos Que eres chulo, es una fiesta de rojo, cuando en que brindan sus células y los solos Más maldor, maldor, maldor. Más maldor, maldor, maldor. Gracias.